Velázquez, don Diego del Corral y Arellano. Al igual que con el que forma pareja, el de doña Antonia de Ipeña Rieta, este retrato del que fuera segundo marido de ésta, don Diego del Corral, también ingresó en el Prado por donación, el año 1905, siendo asimismo muy discutida la posible fecha de su ejecución, entre la segunda mitad de la década de 1620 o la primera de la siguiente. La composición vertical y encajonada, la grave actitud del personaje y el corte y caída del negro atavío reproducen el prototipo español del retrato cortesano que puso de moda Antonio Moro en época de Felipe II. Hay, no obstante, dos notas que diferencian acusadamente este retrato del que solían practicar casi todos los restantes retratistas españoles de hasta el primer tercio del XVII. Por un lado, la expresiva fuerza del grave rostro del que fuera un alto funcionario, así como la belleza, complejidad y fluidez de la negra vestimenta y, en general, del uso del color en el cuadro. Y, por otro, el modo con que la luz baña la escena, que hace ya palpable la atmósfera, adelantando prodigios de representación posteriores.